Quiero hacer el cierre de lo que tiene que ver con seguridad en todo el país. Suspendidas ya terminadas las jornadas electorales a las cuatro de la tarde. Hemos tenido siete eventos de orden público, comparados con la última elección regional de 2011, quiere decir que hemos tenido una reducción cercana al 65%. En el 2011 hubo 16 eventos reportados por las fuerzas militares y por la policía, y repito, este año ha habido siete. De esos siete, cinco desafortunadamente se han presentado en el Chocó, de los cuales cuatro probablemente la responsabilidad provenga del Ejército de Liberación Nacional y uno del crimen organizado. Y además uno en Antioquia, donde también desafortunadamente falleció, fue asesinado uno de nuestros soldados en el corregimiento del Carmín, Anorí, Antioquia. Y en San Roque, Rovira, en Tolima, se captura un miembro del Frente 21 de las FARC, después de un combate con nuestras tropas. Quiero también resaltar, y por eso nos tomó un poco, unos minutos más, poder venir a dar el reporte, que el año pasado se registraron 34 eventos de hackers contra la ciberseguridad de las elecciones, y quiero con mucha satisfacción de nuestras fuerzas de ciberseguridad, que ha habido cero eventos este año. Es decir, que nuestros seguros en esa materia han funcionado hasta el momento con toda eficacia, y vamos a mantenerlos en alerta para evitar que se presenten durante el capítulo de preconteos y escrutinios. Igualmente, debo decirles que de 140 eventos de traslado de mesas en el año 2011, hemos pasado a un evento en esta oportunidad, en el municipio de Cubará, Boyacá, fronterizo con Venezuela. Es decir, el mapa electoral inicialmente previsto, inicialmente diseñado, se cumplió en su totalidad. Igualmente, debo reportar que sólo hubo interrupción del proceso electoral en un sitio en Colombia, en Salado Blanco, Huila, por razón de la quema en horas anteriores del material electoral que iba hacia ese municipio. De resto, en los diez mil y pico de sitios electorales se cumplió nuestra elección con toda normalidad. De manera que, como lo habían titulado los señores comandantes de las fuerzas militares y de la policía, tenemos un reporte al cierre de tranquilidad, de hechos aislados que afortunadamente han podido ser controlados y que a partir del cierre hemos redoblado la presencia de la fuerza pública para garantizar que los preconteos y los escrutinios, los traslados de los materiales ya usados por los votantes y con preconteo en las mesas por parte de los jurados, se trasladen a los sitios de ley de manera segura y eficiente. De manera que ya para los próximos minutos lo único que nos queda es esperar los resultados electorales con la mayor celeridad, esperemos, por parte de la registraduría como es usual. Muchas gracias.